De los temitas que tenemos en repertorio, amigos de Grupo JS, algo de lo viejito pero no arrugado. Aquí con las camaritas del compa Jera. Vámonos pues. Compa Tony, compa René. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has pedido y no te supe dar. Solo he herido, así me dejaste, sabiendo que mañana eras con otro. Al alfar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí, a quién quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues con ello conociste mi amor. Con lo he herido, así me dejaste, sabiendo que mañana eras con otro. No podrás ser feliz con ningún otro. Al altar. Pues conmigo, conociste mi amor. El amor, sí. El amor, sí. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor.